Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El Ministerio de Economía Familiar anuncia el desarrollo de la séptima edición de Expo PYME bajo el lema Expandiendo Horizontes Forjando Alianzas. El 27 de septiembre pasado, a través de un acuerdo presidencial, Daniel Ortega ordenó que dos de los programas emblemas del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa pasaran a manos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hemos creado todo un ecosistema empresarial durante tres días para que los pequeños y medianos negocios puedan fortalecer sus capacidades, pero sobre todo crear esas alianzas que son importantes para su crecimiento. Hacienda acogería los programas Usura Cero y Adelante. El primero era un proyecto clientelista que el régimen nicaragüense impulsaba desde el 2007 con su retorno al poder, con el cual ofrecía microcréditos a grupos de mujeres asociadas. Mientras el segundo Adelante era otro programa que nació en 2022 dirigido también a los microcréditos. Según la misma propaganda oficial, con este programa podían acceder a créditos productores y emprendedores, solo que los montos eran mayores. El traspaso se dio en medio de sospechas de actos de corrupción. La misma dictadura acusó públicamente a algunos exfuncionarios del MEFCA de ladrones y de beneficiarse de esos fondos indebidamente. Además, se supo de una barrida que mandó a la calle a unos 400 trabajadores de esa entidad. Los despidos se han dado especialmente en las delegaciones del MEFCA en Bluefields, León, Chinandega, Masaya y Granada. Hasta su ministra, Justa Pérez, la removieron, aunque luego la nombraron asesora de Rosario Murillo para asuntos de turismo. José Benito Aragón Juárez, exviceministro del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Se encuentra preso en las celdas de Auxilio Judicial Managua, el Nuevo Chipote. Pero volvamos a lo que supuestamente sería una reducción de funciones de ese ministerio con el traspaso de sus proyectos insignias al Ministerio de Hacienda. Con el programa Adelante se continúa combatiendo la pobreza tanto rural como urbana. En el presupuesto de 2024, el MEFCA había recibido para su funcionamiento casi 700 millones de Córdobas. Pero en el presupuesto de 2025 ya esa institución no aparece entre las entidades del Estado que recibirán partidas importantes. Si es que sigue funcionando, su presupuesto se redujo estrepitosamente. Con el traspaso, lo lógico habría sido que si el MEFCA recibe menos dinero pues los fondos pasaran al Ministerio de Hacienda, que fue la institución que asumió esos proyectos. Pero en el presupuesto general de la República del 2025 a Hacienda también le redujeron los recursos para operar durante todo el próximo año. La partida que recibió Hacienda este 2024 fue de 5.119 millones y para el 2025 recibirá 4.800 millones. Es decir que a esa dependencia le restarán más de 300 millones. Eso hace pensar que los programas del MEFCA que habían sido traspasados en realidad fueron liquidados. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos Ortega habría desaparecido los programas Usura Cero y Adelante. Hacienda no recibió fondos para su continuidad. Contaremos con Agroinnovashow, un espacio dinámico interactivo para promover todo lo que se está desarrollando en innovación y destacar esos avances en el campo de la agroindustria. El financiamiento para los programas que hasta septiembre de 2024 eran manejados por el MEFCA, Usura Cero y Adelante podrían haber sido aniquilados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque en la propaganda digan otra cosa. El programa Adelante es un programa efectivamente de financiamiento, financiamiento para mujeres y hombres. Ambos proyectos, según el oficialismo, presentaban propuestas de líneas de microcréditos bajo el modelo de asociaciones o cooperativas con un interés más bajo con relación a los bancos. Además, los requisitos eran más flexibles en Usura Cero se atendía solamente a mujeres. El programa Adelante va a atender hombres y mujeres. Va a estar en el campo, principalmente en el sector productivo. Va a atender todos los sectores, todos. Agrícola, agropecuaria, servicultura, agroindustria, comercio, servicio, hotelería, todo. Los créditos que ofrecían esos programas aportaban recursos a pequeños negocios. Este es un financiamiento que va a llegar hasta 80 millones de dólares como un capital que es un fondo revolvente, igual que en Usura Cero. Este es un fondo revolvente que ahora lo vamos a cuidar hombres y mujeres. En el caso de Usura Cero, la tasa de interés era del 5% anual, lo que resultaba atractivo para microempresarios y productores. Las protagonistas inician con un financiamiento de 10.000 Córdoba y pueden llegar hasta un máximo de 50.000 Córdoba. El MEFCA fue uno de los ministerios insignia de Rosario Murillo. Esos proyectos de crédito eran controlados por los operadores de la primera dama y servían como combustible para la maquinaria propagandista del régimen. Pero todo apunta a que ya no hay más, que los proyectos insignia se acabaron. Eso interpreta el economista y ex viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro. Porque simplemente se volaron el MEFCA, se volaron los proyectos y por cuestiones de derecho público tenés que asignar, si desaparece una instancia pública, esto es común en el derecho público, tenés que nombrar a un sucesor en continuidad que le dicen los abogados. Pero eso no significa que le pases reales ni le pases proyectos. Simplemente en el traspaso de lo que había, probablemente lo que les traspasaron fueron el mamotreto ese, efectivamente ese edificio, los muebles y algunas que otras camionetas. Pero los proyectos seguramente se lo volaron, ¿no? Entonces aquí era el objetivo de cerrar el ministerio en primer lugar, de tal manera que sí se ve la ausencia del MEFCA. Este 2024 el MEFCA recibió más de 690 millones de Córdobas para su operatividad. Ese monto incluía la ejecución de esos programas sociales. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto presentado ante la Asamblea Nacional, el Ministerio de Economía Familiar ni siquiera figura y Hacienda tendrá menos recursos, que se supone sería la administradora del MEFCA como parte de la compactación estatal. Pero estamos desde el MEFCA, ahí es donde se recibe la solicitud, ahí es donde el productor o el comerciante o el pequeño hotel se va a ir a acercar y ahí es donde va a llenar una solicitud. A criterio del activista político y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez, esta posible eliminación de programas sociales podría estar relacionada con las prioridades del régimen, que apunta a fortalecer su aparato represivo. Es importante analizar la reducción de fondos asignados al Ministerio de Hacienda, conectado también con los recientes cambios de esta institución, entre ellas la destitución del ministro Iván Acosta. También señalando que administran los programas Usura Cero y Adelantes que antes eran administrados por el Ministerio de Economía Familiar. Esto se debe a un cambio de prioridades del régimen sandinista y de redirigir fondos hacia las fuerzas de seguridad y control social de la mano del ejército, la policía nacional y los grupos paralelos informales, entre ellos los paramilitarismo, dejando en segundo plano la financiación de estos proyectos sociales que antes servían como una herramienta política para ganar simpatía dentro de la ciudadanía y que no tenían un seguimiento, evaluación y gestión adecuada sobre sus resultados dentro de la ciudadanía y no existe hoy en día algo que te pueda medir si realmente esto ha generado un impacto. Los afectados serían los nicaragüenses que no tienen la capacidad de ofrecer garantías ante bancos o microfinancieras para acceder a un crédito. Con la falta de recursos, Usura Cero y Adelante enfrenta un panorama incierto. La capacidad de estos programas para otorgar créditos podría reducirse drásticamente e incluso se corre el riesgo de su desaparición. Recordemos que Usura Cero ofrece microcréditos a mujeres en un mercado informal, mientras que Adelante brinda préstamos a emprendedores con condiciones limitadas. La viabilidad de estos programas siempre ha dependido del apoyo estatal, pero la realidad económica y la gestión deficiente del régimen pone en duda su continuidad. Además de que estos programas siempre eran dirigidos a las personas que tenían ciertas simpatías con el Frente Sandinista y no desde una óptica de desarrollo integral de la sociedad sin importar afinidades políticas. Ahora que los fondos se destinan a la represión, sostener programas asistencialistas como estos se vuelve inviable y también le da una cachetada a los simpatizantes del FSLN que creían que podían seguir canalizando estos recursos. La reducción del presupuesto para Hacienda sería un reflejo de que las finanzas públicas no están tan robustas a como alarde a Ortega y sus operadores políticos. De tal manera que sí se ve la ausencia del MEFCA, se ve también una ausencia visible del INSS en el presupuesto. Está como muy, muy, hay que leerlo con mucho detalle. El proyecto enviado hoy ha aprobado, porque esto va a ser aprobado, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, cuyas finanzas ahora continúan siendo un misterio. Y si hay alguna referencia al aporte del Estado de 2.600 millones al INSS, que refleja el problema financiero, el otro gran problema financiero que está enfrentando Daniel Ortega. Por un lado, el pago y servicio de la deuda externa e interna, y por otro lado, el vacío fiscal que le está representando la institución de seguridad social. Por eso se da esa reducción de aproximadamente 3.000 millones de Córdoba en lo que hoy llaman protección social. Seguramente ahí va el MEFCA y parte del INSS, porque sí hay efectivamente una reducción en la partida que se llama protección social. En el detalle del presupuesto del MEFCA, se estipula que para el área de fomento de los pequeños negocios y las pymes, se otorgó una partida de 17.631.487 Córdobas para todo el año. Al volver, el impacto de la posible disolución de usura cero y adelante. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El programa Adelante cuenta con dos componentes en ese sentido. La línea de financiamiento, bien explicada por la compañera, pero también una línea de asistencia técnica. Y aquí es donde entra en juego el Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad? Con un protocolo de atención que está establecido para los protagonistas. Con el fin de los programas sociales, quienes pagarán las consecuencias serán quienes están en la primera línea de beneficiarios, la mayoría partidarios del régimen. La ciudadanía en general depende más del factor de mesa y del trabajo que realizan día a día en el país. Para miles de mujeres y emprendedores que estuvieron ligados o están ligados al FSLN, que dependen de estos microcréditos, pierden una fuente de entrada de recursos de financiamiento y una reducción significativa al ingreso de sus hogares y la oportunidad de desarrollarse en un entorno económico difícil, que sabemos que con el poco seguimiento que hay por el programa, esto era prácticamente difícil de hacer. Estos programas, a pesar de su forma de operar, se vuelve una válvula de escape para ciertos sectores que habían dependido a lo largo del tiempo, tal vez para solventar cierto gasto básico o completar ciertos insumos de la canasta básica. Pero lo más interesante es que no pueden dejar de ocultar que el principal socio comercial de Nicaragua al día de hoy se sigue llamando y se continuará llamando Estados Unidos. Entonces, en la exposición de motivo, tienen que decir, bueno, la economía estadounidense va a crecer entre tanto y tanto por ciento en el 2024 y el 2025. Meten a China, dice China, que es un aliado estratégico, pero importante cero en términos económicos, tal vez no cero, pero es muy, muy secundario en términos de comercio e inversiones todavía. Y después meten el párrafo de Centroamérica. Dice Centroamérica crecerá en el 2024 el 3.5 por ciento, 4 por ciento. Es decir, ellos mismos se tienen que admitir que es con Estados Unidos, en los países de Norteamérica, en general, los países CAFTA, donde está su verdadero comercio y que su presupuesto depende de lo que pase en esta economía. Y ponen a China ya casi como adorno. El tema de las remesas también es importante mencionarlo, porque el incremento es menor al que se dio del 23 al 22. O sea, del 22 al 23, quiero decir, ahí el incremento fue muy fuerte y el 21 también. Pero este año están aumentando en 350 millones de dólares en lo que va en los primeros trimestres del año. Este es un incremento sustancial menor al del año pasado, Álvaro, pero siempre alto. Es decir, lo que ha habido es lo que economistas llamamos una desaceleración del crecimiento. Las remesas continúan creciendo, pero no a ritmo tan acelerado como lo venían haciendo en los dos años anteriores. Cuando Rosario Murillo anunció el traspaso de Usura Cero y Adelante a Hacienda, dijo que esa institución garantizaría la implementación y desarrollo de ambos programas, pero a la hora de los pesos y centavos, otra vez ha quedado al descubierto. Sus prioridades no son ni los más pobres ni los mismos andinistas, sino sus estructuras represivas. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.